Si tienes alguna familia o amigo o tú tienes la diabetes, ¿qué es el producto que estaba preparando? ¿Es que el paquete es caro o no tiene 5 galletas o un paquete? ¿Tu costo es solamente de 15 pesos? ¿Es que el producto de galletas milita? ¿Tienes que un gran paquete si no te quedas tanto en la ruta? ¿No te quedas nombrado?